Y llegó el momento de hablar del Honor Magic 5 Pro, este teléfono de Honor, así que hoy vamos a tener la review y más que review experiencia de usuario en estas semanas que he tenido al Honor Magic 5 Pro, así que no tengo que esperar más, e iniciemos rápidamente con este video. Como dije al inicio, ya tengo el Honor Magic 5 Pro durante algunas semanas y déjenme decirles que es un teléfono bastante, bastante bonito y me he acostumbrado tanto a él que lo he estado utilizando como a mi teléfono personal. Ya he hecho algunos videos cortos para aquellos que me siguen en las diferentes redes sociales en las cuales pueden exprimir al máximo su teléfono de Honor. Pero bueno, hoy no estamos para eso, sino para hablar de qué tal me ha parecido este teléfono en estas semanas que lo he utilizado y de verdad que mis experiencias, desde ya les voy adelantando, han sido bastante buenas con este dispositivo de Honor. Y es que si empezamos a hablar de este teléfono, vamos a empezar a hablar de su diseño, ya que es una de las cosas que más resalta en los teléfonos que suele hacer la marca china. Y es que le mete bastante corazón, bastante cariño a su diseño, para que cuando tú estés utilizando uno de esos teléfonos, la gente sepa que estás utilizando un teléfono premium, bien acabado, bien estilizado y que va a sentar bastante bien a tu mano. Ya que este teléfono cuenta con bordes curvos, es una pantalla curvo de 6.81 pulgadas, es un teléfono grande, pero no solo en pantalla, sino también en potencia, en cámaras. Y ya vamos a ir viendo en las cosas que este teléfono resalta más. Pero de momento hablemos de cuán alto es este teléfono y es que mide 16,2 centímetros de alto y de ancho mide 7,6 centímetros. Mientras que el grosor de este teléfono, si te das cuenta, mi dedo incluso es un poco más grueso, es de 8 milímetros punto 8, mucho más delgado que un centímetro. Y no puedo entender si tiene este grosor, cómo es que han podido meter dentro de este teléfono 5100 miliamperios de batería. Desde ya te voy diciendo que su batería es monstruosa, es bastante grande y fácilmente vas a poder terminar el día con este teléfono. Y además no te preocupes porque tiene una carga rápida de 66 watts e incluso una carga inalámbrica de hasta 50 watts. Pero si seguimos hablando del diseño, vamos a encontrar que por la parte superior este teléfono tiene un altavoz, lo cual desde ya te vas a dar cuenta que es un teléfono estéreo. Y antes de seguir con lo del diseño, te voy a dejar ahí un clip para que escuches qué tal va. ¿Y qué te pareció? Siento que se escucha bastante bien, quizás no es de sus puntos más resaltantes, sin embargo se escucha bastante bien, bastante decente. Puedes distinguir con facilidad entre los agudos, los medios y los graves. También en la parte superior lo que vamos a encontrar es un lector infrarrojo, así que si estás en casa y por ahí no sabes dónde tienen el control, tú puedes utilizar tu teléfono Honor Magic 5 Pro, un teléfono premium, también lo puedes utilizar como un control remoto para tu tele o para los televisores del supermercado. Mientras que por la parte inferior lo que sí vamos a encontrar es la bandejita para dos SIM, este teléfono no tiene ampliación de memoria, pero desde ya te voy diciendo que la versión que viene acá a Perú es de 512 GB, no creo que necesites más, es un mediotera. Lo que sí vas a encontrar en esa bandejita es ranura para dos tarjetas SIM, una principal y una secundaria. Además este teléfono cuenta también con eSIM para que puedas tener tu SIM virtual. Luego más al centro vamos a encontrar el puerto USB tipo C y luego vamos a encontrar un segundo altavoz que nos daría el juego de altavoces estéreo. No vas a tener jack de 3.5, algo totalmente normal y clásico en teléfonos de la gama premium. Por el lado izquierdo del teléfono lo vas a encontrar completamente vacío, llano, no vas a encontrar absolutamente nada. Mientras que por el lado derecho del teléfono lo que sí vas a encontrar es el botón volumen arriba, volumen abajo y la tecla tradicional de encendido, apagado, bloqueo, desbloqueo, pero no va a haber lector de huella ahí. Ya que si estamos hablando de un teléfono premium, el lector de huella va en la pantalla. Y ahí en la pantalla vas a encontrar un orificio para las cámaras, sí digo dos cámaras. Uno es la cámara de 12 megapíxeles, mientras que la otra es el sensor de lector de rostro TOF. Una tecnología bastante avanzada del lector de rostro tan poderosa como la de los iPhones. Y por la parte de atrás es una de las cosas que gusta más. Ahí tú puedes estar viendo un juego de tres cámaras de 50 megapíxeles, así que en total tienes 150 megapíxeles. Ok, siempre y cuando lo sumes, pero en realidad son 50 megapíxeles cada una. En la parte inferior vas a encontrar el logo de Honor, pero sin lugar a dudas lo que más resalta es este módulo circular de cámaras que hace recordar o da la apariencia de una cámara fotográfica cuando te ven haciendo fotografías. Basta de hablar del diseño, Fersabala. Quiero saber un poquito acerca de la pantalla, cuéntame. Solo me has dicho que es de 6.81 pulgadas. Sí, es una pantalla OLED LTPO, por supuesto en una gama alta, Full HD+. Tiene una resolución de 1312 x 2848, así que vas a tener toda una muy buena calidad en esta pantalla. Además tiene una densidad de 460 píxeles por pulgada. Una taza de refresco de hasta 120 Hz. LTPO también puede ser modulable de acuerdo a lo que tú estés consumiendo. Va a ir intercambiando entre 1 Hz y 120 Hz. Y la respuesta táctil es altísima de 360 Hz. Su brillo máximo es de 1.800 nits, así que vas a tener un teléfono bastante brilloso. No vas a tener necesidad de poner las manitos debajo del sol. Y este es el teléfono, bastante bonito, con características bastante espectaculares. Clásicas también de un tope de gama. Y si hablamos del peso, el teléfono sí es pesadito, pesa más de 200 gramos. Exactamente 215 gramos, así que el ligero no es, pero poderoso sí lo es. Y vamos a hablar ahora acerca de la potencia. Y es que este dispositivo lleva un procesador Snapdragon 8 más de segunda generación. Lo más top del mercado de Snapdragon de momento. Y es que no esperamos menos. Y esto te da una frecuencia de reloj de hasta 3.2 GHz. Y para los gráficos vamos a tener la GPU Adreno 740. Muy bueno también para que puedas disfrutar todos tus juegos sin ningún problema. Mientras que de RAM, por cierto, dato curioso. No se dice memoria RAM, ya que la M en RAM significa memoria. Entonces, de RAM vamos a tener la LPDDR5X. Lo más nuevo, lo más poderoso que puedes encontrar en un teléfono celular hoy en día. De capacidad te dije que vas a tener 512 GB. Y por cierto, viene con una tecnología UFS 4.0 para que abras tus aplicaciones con el pensamiento. Vas a hacer tapa allí y la aplicación se va a abrir bastante rápido. Los juegos van a cargar también más rápido. Ya que recuerda que depende de la memoria de almacenamiento la velocidad en la que te cargan las aplicaciones. Así que con una velocidad UFS 4.0 vas a tener lo más reciente del mercado. Eso en cuanto a hardware y potencia del dispositivo. Ahora, si hablamos de software, este dispositivo viene con Android 13 de mercado. Tan pronto como lo sacas de la caja ya está ahí Android 13. Y la versión de su capa de personalización es Magic OS. Ok, se pronuncia Magic OS. Ya que siempre me corrigen en los comentarios que hablo mal. Bueno, viene con Magic OS 7.1. Y una de las cosas que me gusta de la capa de personalización de Honor. Es que son bien, bien optimizadas. Hasta ahora en todos los teléfonos que he probado no he tenido lag. No he tenido caídas. No he tenido bugs. Sino que han ido bastante bien. Desde teléfonos de la gama de entrada hasta los teléfonos de gama alta. Honor los trata bastante bien. Así que es una capa de personalización 100% confiable. Además, vas a tener infinidad de cositas agregadas que de verdad te ayudan a la vida. Como por ejemplo, poder controlar tu teléfono con gestos en el aire sin necesidad de toparlo. Hacer bloqueos en las aplicaciones que estás para que cuando lo prestes nadie ingrese a otras aplicaciones personales de bancos o redes sociales. Poder poner tu teléfono a blanco y negro, etc. Hay muchísimas cosas en las cuales yo he hablado en algunos videos cortos. Así que si no me sigues todavía en redes sociales como en Instagram, TikTok, te recomiendo que vayas. Ahí tengo varios trucos para este teléfono que te van a ayudar a exprimir y a sacar el máximo provecho de tu Honor Magic 5 Pro. Y en caso aún no lo tengas, para que sepas qué cualidades tiene este teléfono que lo hacen diferente de los demás. Y bueno, eso es todo con respecto a diseño, software, hardware y algunas cositas interesantes del Honor Magic 5 Pro. Pero ahora a lo que has venido, a hablar de las cámaras. Y este teléfono cuenta con tres cámaras de 50 megapíxeles. La primera lleva un sensor de Sony, el IMX878. Es un sensor que de verdad da fotografías muy, muy buenas. Mientras que el teleobjetivo vamos a encontrar también otro sensor de Sony, también de 50 megapíxeles. Pero en este caso es el sensor IMX858. Por otro lado, cuando hablamos de la gran angular o macro de este dispositivo, que es la misma. El sensor que vamos a encontrar es un sensor de Omnivision, pero bastante bien calibrado. Es el sensor OV64B. Es un sensor también que nos va a dar muy buenas fotografías. Ahora vas a estar viendo algunas de las fotografías hechas con el sensor principal. Y te vas a dar cuenta que en cualquier condición es bastante resaltante el resultado de este teléfono. Sobre todo en la luz del día no vas a encontrar ninguna queja. Los colores también son bastante reales y está bastante bien calibrado. Cuando hablamos del teleobjetivo, es una de las cosas que más se disfruta hacer en el Honor Magic 5 Pro. Ya que los resultados son bastante resaltantes. Ahí tú puedes estar viendo con el 3X vas a tener fotos de retrato bastante resaltantes, bastante buenas. E incluso con un acercamiento de 10X también las fotografías resaltan bastante. Ahí tú puedes estar viendo los resultados y estoy seguro que te van a encantar. Cuando hacemos el máximo zoom de 100X, también los resultados son bastante buenos para una cámara de 100X. E incluso ahí he hecho una fotografía a la luna que tú lo puedes estar viendo. Está buenísima. A pesar que en su publicidad no pone las fotos a la luna, te va a dar resultados bastante buenos. Sin embargo, cuando haces acercamientos a objetos, no es de lo más resaltante con 100X. Pero a pesar de eso, los resultados son bastante buenos. Como por ejemplo, para saber cuál es el número de celular en este cartelón. A la luz de la noche, los resultados también son bastante buenos. Como puedes ver en las imágenes, las luces las controla bastante bien. No hace destellos o flares bastante extraños, sino que hace fotografías con un control de luces bastante buenos. Incluso en el modo nocturno también puedes estar viendo que va bastante bien. Ahora, si hablamos de la gran angular, también nos va a dar resultados bastante buenos. Como tú puedes estar viendo, tanto a la luz del día, a la luz de la noche. Es un teléfono bastante bien calibrado con estas tres cámaras. Tanto la principal, la gran angular y el teleobjetivo. Sobre todo en el teleobjetivo y en la cámara principal que tiene sensores de Sony, los resultados van a ser estupendos. Otra de las cámaras que tiene este teléfono es la cámara delantera selfie. Por ahí puedes encontrar dos agujeritos que pareciera que son dos cámaras. En realidad sí, pero no. La cámara de selfie es de 12 megapíxeles. Y una de las cosas que resalta en esta cámara principal de selfie, es que vas a tener un gran angular bastante grande. De hasta 0.7X. Así que vas a poder alcanzar una selfie a mano alzada con bastantes personas juntas, sin necesidad de estar alejándole al máximo. Ya que ese 0.7 te va a dar resultados buenos. Luego tienes en 0.8 y finalmente en 1X, que es lo normal. Ahí puedes estar viendo los resultados. En cualquier condición también vas a tener resultados bastante agradables. Y ahora llegó el momento de hablar de la prueba del video. Y este teléfono te va a dar resultados muy buenos. La estabilidad es una de las cosas en las que resalta más. Y las características de colores son bastante parecidos a la realidad. No te va a dar colores superficiales. Estabiliza bastante bien. Te permite grabar hasta 4K. Por lo general yo suelo grabar en 1080, 60 y no vas a tener ningún pierde. Sin embargo, si grabas en la máxima calidad, te va a dar solamente un tiempo de 15 minutos. Porque al parecer el procesador también empieza a calentar un poco. Ahí te voy a dejar un clip de cómo son los resultados de la grabación. También te voy a dejar una prueba de video con la cámara selfie para que tú puedas ver los resultados. Las condiciones de luz y también la estabilidad en mano. Esta es una prueba de video con la cámara principal del Honor Magic 5 Pro. Ahí ustedes pueden estar viendo la estabilidad. Estoy con el dispositivo en mano y grabando mientras estoy caminando. Sin embargo, siento que se ve bastante bien. Vamos a hacer un acercamiento aquí al mantenernos de pie con 4X. Ahí ustedes pueden estar viendo. ¡Wow! Acerca bastante bien. Sin embargo, la transición parece que no es de la mejor. Al parecer porque estoy con un dispositivo de prueba. De todas maneras, ahí pueden ver 4X. Y voy a caminar para ver si mantiene la estabilidad. Y ahí ustedes pueden ver. La estabilidad es bastante buena. Y voy a hacer el acercamiento a 10X. Y ahí ustedes pueden estar viendo los resultados. Esta es una prueba con el Honor Magic 5 Pro. ¿Qué tal se escucha la estabilización? Siento que lo bastante bien. Así es como se ve. Y ahora vamos a hablar de la experiencia de los juegos con el Honor Magic 5 Pro. Y de verdad he tenido de las mejores experiencias. En los juegos más básicos, absolutamente no vas a tener problema. Ya que cuenta con el procesador, como lo dije en antes, Snapdragon 8 Generación 2. Este procesador ha corregido todos los errores del Snapdragon 8 Generación 1 que sufría con calentamiento. E incluso ha sobrepasado las expectativas del Snapdragon 8 Generación 1+. Fue Snapdragon 8 más Generación 1. Eso significa que tienes el procesador más potente del mercado en los teléfonos de Android de momento. Todos los juegos van perfectamente bien. He jugado el Gambao. He jugado Free Fire. He jugado Genshin Impact. Este juego que pesa más de 22 GB. Y no he tenido ningún inconveniente. Como puedes ver en las imágenes, vas a poder disfrutar de los juegos sin ningún problema. Y no hay mucho más que decir en este apartado. Ya que si utilizas tu teléfono para las redes sociales. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Esas aplicaciones no son nada para este dispositivo. Y llegó el momento de hablar de algunas cositas extras que puedes encontrar en el Honor Magic 5 Pro. Y es que es bastante interesante. Ya que en la caja como vimos al inicio te va a venir un cargador de 66 watts. Te va a venir el cable. Te va a venir el case. Además este teléfono es resistente al agua. Así que si tienes manos de mantequilla en las piscinas. No te preocupes. Vas a poder incluso grabar videos o hacer fotos debajo del agua con el Honor Magic 5 Pro. Además si es que estás en casa y has perdido tu control remoto de tu televisor. Con este dispositivo lo vas a poder controlar. Ya que cuenta con un sensor infrarrojo en la parte superior. Su batería es de 5100 miliamperios. Y va a ser casi difícil que lo gastes en un día normal. Además este teléfono tiene una carga inalámbrica de 60 watts. Y también tiene carga revertible para poder cargar tus dispositivos. Ahora si hablamos un poco de mi experiencia con este teléfono. Ha sido de las mejores experiencias que he tenido en un teléfono de gama alta. Este teléfono no calienta mucho. Tiene muy buena pantalla. Una pantalla curvo que de verdad vas a disfrutar consumir contenido multimedia. O incluso estar jugando algunos juegos de la Play Store. En fotografía es de lo mejorcito que he probado. Este conjunto de 3 cámaras de 50 megapíxeles están muy bien calibradas. Además una de las cosas que me gusta de los teléfonos de Honor. Es que cuentan con una optimización de sistema bastante buena. No vas a encontrar los bugs o lags clásicos que encuentras en otra marca. Este teléfono está muy bien optimizado. Y lo vas a sentir en tu día a día. Cuando estás consumiendo contenido multimedia. Cuando estás intercambiando entre aplicaciones. O incluso cuando estás jugando algunos juegos. Por cierto un dato curioso que me ha pasado con el Honor Magic 5 Pro. Es que vino un familiar a casa con un iPhone 14 Pro. Y lo estuvimos comparando con algunas fotografías. Déjenme decirle que este muchacho de por aquí fue el ganador. Que en la calidad de imagen, en la resolución de imagen, en la colorización de imagen. Y mejor no menciono acerca del zoom. Ya que este zoom de hasta 100x dejó muy mal parado al iPhone 14 Pro. Así que en mi experiencia recomiendo el Honor Magic 5 Pro. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Pendientes que se vienen más videos. Y si te gustó esta alocación déjalo aquí en los comentarios. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Chao, chao.